Música Hasta los sectores de los chenques y tres vientos llegó nuestro alcalde Jorge Rivas para entregar alimento concentrado a 50 familias quienes se vieron afectadas producto del frío y la nieve del invierno que los dejaron sin cultivos para alimentar a sus animales Nieve en el invierno, mucho daño y precisamente los animales este es el tiempo más complicado que tenemos los campesinos para poder alimentar nuestros animales para poder pasar el invierno Esta ayuda que se hace a través de INDAP fue solicitada por los vecinos a nuestro municipio La entrega se hizo en conjunto con el programa PRODESAL que atiende a parte de la gente beneficiada en esta ocasión Bueno, muy contento la verdad de poder participar junto a nuestro equipo de PRODESAL a través de la municipalidad que presido junto también al equipo de INDAP en la entrega de estos concentrados para las familias de nuestro sector rural especialmente en este caso para tres vientos y también para el sector de los chenques sin duda es una gran ayuda que ellos reciben especialmente para la crianza de sus animales chanchitos principalmente en este tiempo y que les viene muy bien porque la verdad el tiempo, la nieve, especialmente mucha lluvia genera problemas para vivir en el campo en estos momentos y esta ayuda viene bien y la gente lo agradece muchísimo así que qué bueno que pudimos llegar con esta ayuda hasta acá hasta el sector de tres vientos en este caso y mañana estaremos en los chenques haciendo entrega de esta ayuda así que me siento también muy contento como alcalde de poder participar de esta ayuda En la oportunidad, los funcionarios municipales descargaron el camión y se hizo la entrega del alimento a los vecinos que se encontraban felices con esta ayuda Esta es una gran iniciativa a favor de nuestra gente de la zona rural